El protocolo de entendimiento que restablece que el diputado Mario Ponce asuma a la presidencia en la Asamblea Legislativa sigue generando opiniones encontradas, pero tal parece que la aritmética no alcanza para un cambio. El grupo parlamentario del FMLN cerró su posición este día y dice que si bien es cierto que no fue partícipe del protocolo de entendimiento, lo respetarán. Nosotros vamos a respetar las decisiones que ya están tomadas dentro del protocolo de entendimiento cumpliendo a nuestro compromiso inicial. No fuimos parte, no tenemos por qué ser parte ahora. El diputado por San Miguel Numan Salgado también señaló que serán respetuosos de ese acuerdo que tampoco fueron partícipes. No se necesita una asamblea sumisa al Ejecutivo, se necesita una asamblea que tenga un interés de país y cuando uno es electo presidente, uno es presidente para todos los salvadoreños. Y eso mismo sucede acá en la Asamblea Legislativa. Cuando se elige un presidente de Asamblea Legislativa, este es presidente de los 84 diputados, no de un grupo parlamentario. Pero el presidente del COENA y el presidente de la Asamblea Legislativa dicen que nada se ha decidido aún, pues creen que Mario Ponce no reúne los requisitos. Hay acercamientos de algunos parlamentarios o dirigentes de partidos políticos, pero no te puedo adelantar absolutamente nada porque yo estoy más inmerso en el trabajo de dejar ordenada la tienda y estoy poco involucrado en los otros temas. Bueno, si se da la correlación, consideramos que sí, nos da bastante temor. Uno con el tiempo se va dando cuenta de qué es lo que podrá venir y esa es la gran preocupación que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que podrá venir? Se están generando condiciones que no van a favor de lo que es el sistema democrático. ¿Mario Ponce no reúne entonces las condiciones? Es que mire, Mario Ponce puede ser uno. Aquí el tema es que si en sí la Asamblea se va a generar sumisa y él votó igual que gana, habían dicho que sí, después dijeron que no. Y eso da una señal muy preocupante y eso es lo que queremos, siempre es defender la institucionalidad. Pero Alberto Romero, también del partido de Arena, reconoció que no cuentan con los votos necesarios y dejó entrever que Mario Ponce estaría al servicio del actual gobierno. Y aquí la Asamblea se funciona con votos. Y aquí es la realidad, no tenemos los votos para cambiar el protocolo por este momento. Entonces, ya Nayib va a tener control del órgano legislativo a través de Mario Ponce. La respuesta a ello no se hizo esperar por el diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla. Qué bueno que lo diga don Beto Romero, o ya reconoce que Mario Ponce es el presidente. Hoy ya admite que Mario Ponce va a subir a la presidencia después de que anduvieron haciendo la guerra sucia en contra del PCN, que el PCN tiene dos millones de más en la Asamblea. El PCN no contrata personal. Por ahí comencemos. Que se pongan claros cuánto personal han contratado en los últimos 60 días. Que se pongan claros, que se pongan claros qué cantidad de aumento en salarios se están autorizando antes de irse. Qué me alegra por el vicepresidente Romero. Hoy sí admiten los areneros que Mario Ponce, de acuerdo a la ley, y a palabra de honor y a palabra de varones, firmado en el protocolo de entendimiento, asumirá con todas las de ley el 1 de noviembre. Eso es lo único que puedo decir. Me alegra mucho que admitan, que reconozcan, después de toda la pataleta que han tenido. El 1 de noviembre será decisivo para conocer quién será el próximo presidente de la Asamblea Legislativa. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.